Volver a los 17 Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas, que ha penetrado en mi nido Con todo su colorido, se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber Ni el más claro proceder, ni el más alto pensamiento Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente, de rencores y violencias Solo el amor con su ciencia, nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí El amor es torbellino, de pureza original Y hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esperos, al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí De par en par la ventana, se abrió como por encanto Y entró el amor con su manto, en una tibia mañana Y al son de su bella diana, hizo brotar el jazmín Volando cual será fin, al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete, los convirtió en querubín Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra, y sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Gracias!